¡Hola! ¡Muy buenas gente! ¡Soy Vuelve el Che de Chavales y estamos en el primer vídeo de este 2023! Seguimos con FIFA Mobile, chicos. Hoy vamos a abrir cositas y sobre todo hoy es lunes y los lunes toca abrir recompensas. Pero para empezar os aviso, chicos, que hemos extendido la promoción de las camisetas de softfutbol de Navidad, chicos, hasta el día 10 de Enero. Así que aprovechar las ofertas que tenéis abajo en la descripción con el código WOLVHD. Ya sabéis que tenéis código de descuento como esta de Boquita, chicos, que me perdonen los oficios de River. Yo también soy muy de River, no tengo ningún favorito. O, por ejemplo, la de mi Ecuador del Mundial, que ya se ha acabado, pero bueno, siempre va bien tener camisetas de las selecciones. Así que aprovechar las ofertas de softfutbol, chicos, que ya se acaban y renovaremos las promociones. Y ahora vamos ya con FIFA en el 2023. ¿Qué nos espera este año de este juego? Muchos me estáis preguntando, cada semana me lo preguntáis por el Reset. No va a haber reinicio, va a ser una temporada larga. Y yo espero que como muy pronto llegue el reinicio en septiembre de 2023, cuando cambien, se acabe la licencia de FIFA. Y el FIFA deje de llamarse FIFA y empiecen todos los de consola, PC, el Mobile, a llamarse EA Sports FC o como lo quieran llamar, chicos. Y entonces quizás tenemos algún reinicio. Pero de momento, sobre el horizonte, no hay nada. Noticias de esta semana. Pues el miércoles está confirmado, día 4, que vamos a tener directo oficial. Así que voy a estar junto con Luis Jens y no sé si tendremos algún invitado esta semana reaccionando en Twitch al directo oficial. Porque en ese directo ya se ha confirmado que nos van a presentar los jugadores TOT, ¿vale? Todos tenemos muchos millones de monedas guardados para estas cartas y vamos a ver qué pasa con el mercado. Cuidadito porque mucha gente se piensa que van a ser baratos y yo creo que teniendo tanta gente, tantos y tantos millones, van a ser cartas bastante caras, ¿vale? Y se supone que también nos tienen que anunciar lo que va a pasar o el próximo evento después de este mundial, ¿vale? Les recuerdo que aún queda un camino mixto, queda el camino de Rivaldo y de Puyol como iconos, ¿vale? Por esta semana, chicos, tenemos que seguir avanzando. Hemos quedado una vez más, otra semana más, en clasificación 1% y la otra, pues, ni me acuerdo. Vamos a ver qué nos sale porque lo que nos interesa es hacer más milloncicos, ¿vale? Esta es la que hemos acabado 20 y pico por ciento, supongo. Bueno, Mojarami, ponme en la caja de comentarios si habéis tenido suerte, el mundial es un evento muy largo y a alguien siempre le acaba tocando un Bandai, un Mbappé, etc. Yo lo que voy a intentar buscar hoy también es a Ronaldo, el de los regalos, chicos, que no he tenido, vale, pues un 104 nos ha tocado el Memo Ochoa, el portero veteranísimo de México. Oye, que aún vale algo, pero, bueno, si esperabais comprar a algún jugador y no os podéis esperar, a partir de ahora, cuando todo el mundo ha abierto la recompensa, siempre pega un pequeño bajoncito, pero es bastante momentáneo y no da para mucha cosa más, ¿vale? Tenía algunas cosas aquí guardadas para enseñaros, ¿vale? Como es el tema del pase, yo voy por el nivel 62, que siempre me lo preguntáis, y yo creo que voy bastante al día de lo que tendríamos que estar. Vamos a ver qué nos sale por aquí. Ti, 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 eh, Brasil, ojo, defensa, Marquinhos, no jugas, estaría de puta madre, oh, Tiago Silva, bueno, pues no está mal, debe valer algo, ¿no? Tiago Silva, ¿no? Tiago Silva, debe valer algo sin precio, vale, eso es que pinta muy mal, eso es que pinta muy mal. Quería, ay, lo de los jugadores, lo de los jugadores tiene que poner algo, eh, tiene que poner algo, chicos, quería enseñaros que tenemos 672 millones ahora mismo de monedas, Mi objetivo era 600, pero bueno, mirad, mirad estas cartas, las llevaba, por ejemplo, Bastón y Herrera, las tenía aquí desde hace un mes, y se acaban vendiendo. Oye, y bienvenidos son cartas muy bajas de General, en la actualidad del juego, que nos saquemos 5 milloncicos. Chouameni, chicos, subió bastante, y viendo la posibilidad de que salgan MCs que me van a gustar bastante, he decidido venderlo, ¿vale? Era uno de los que iba a venir en la 424 con Eusebio, Ronaldo, De Jong y Chouameni, pero finalmente he decidido venderlo, y ya tenemos 716. Se ha vendido este SADI, se venden los élites también, los maestros, y bueno, tenemos aquí cositas, eh, vamos a meter al memo, que yo creo que va a estar, que toda la peña, yo cuando estoy grabando, ya todo el mundo lo ha puesto a vender, ¿vale? Va a estar difícil, pero es lo que digo, seguir mirando, mira, este está 6, pero también habrá bastantes ya, habrá salido un montón, exactamente. Y eso va a hacer que durante unas horas, chicos, en el mercado de hoy tenéis que estar atentos, porque se van a vender, ¿vale? Pero ir revisando todos los días, porque al final vais haciendo millones. Nosotros, rumbo a los 720. Tema Eusebio, yo solo tengo el pase de Chouameni, ¿vale? No influye tampoco mucho, pero nos vamos acercando cada vez más, aún queda un poquito, ¿vale? No tengo calculado el día exactamente de que podemos sacar, ¿vale? No sé si vosotros habéis optado por sacar dos íconos de evento de 106, o habéis ido a por un ícono, eh, bueno, o habéis intentado sacar dos íconos prime, que mucha gente también lo ha hecho, ¿vale? Comprándose los dos pases y tal, y comprándose algunos sobres de la tienda. Pero bueno, yo con Ronaldo, chicos, que lo vamos a sacar del pase, y con Eusebio, yo la verdad que ya estoy contento. Y los otros íconos de evento tampoco es que me motivan muchísimo, ¿vale? Me motivan más los jugadores top de 108, ¿vale? Que tiene toda la pinta de que van a ser random, así que el que vamos a ganar asegurado va a ser random. Y el otro que podemos ganar de los íconos, yo creo que los dos íconos del pase, tanto Ronaldo como Zidane, nadie ha dicho nada. Yo os dije, es algo que hemos propuesto nosotros, Luichens, tío FIFA, lo hemos propuesto a EA, nos dijeron que lo valorarían, pero nadie ha dicho absolutamente nada, así que no sabemos si habrá alguna manera más de conseguirlos esos 108, aparte del mercado y de la colección de jugadores, toda esa información la vamos a ver el miércoles, ¿vale? Yo voy a seguir abriendo aquí algunas cositas, a ver a cuántos puntos nos quedamos, yo creo que nos quedaremos a unos 30.000 puntos, ¿no? Más o menos. Aquí no creo que te salga un jugador de mucho más, media de 90, coreano, mierder. Kim Yu y Fai, Kim Yu Fai. ¿Y a cuántos puntos nos hemos quedado ahora? A ver, 8.000, sacamos los refuerzos y no podremos sacar el jugador. Vale, ¿esto cuánto es? Ya, creo que solo había que sacar uno de 90, ¿no? Y ya lo conseguíamos. ¿A cuánto nos quedamos, chicos? ¡443! Estamos muy, muy cerquita, estamos ya apenas a unos pocos días de conseguir este Eusebio, sé que muchos de vosotros ya habéis conseguido porque habéis abierto más cositas o habéis tirado gemas. Yo de momento tengo 6.600 FIFA Points, que no lo veis, y 105.000, bueno, casi 104, mejor dicho, gemas. Así que vamos bastante bien, aquí recogemos 2.000 puntitos más. Bueno, chicos, seguimos recogiendo cosas. El estadio, que no lo había recogido, ya tenemos todo al 5, ¿vale? Y ya podemos recoger el estadio de día de Luisel del Mundial. No sé si habéis probado, si os mola, no os mola con el día de sol. Y tenemos ya el icono, ¿no? Tampoco hemos sacado el icono. Y esto ya lo hemos sacado, ¿dónde está? Aquí. Que no lo teníamos tampoco al Muller este. Oye, sí que está valorado, ¿no? Y del pase de Rudiger, nosotros dos ya los tenemos acabados. Ah, pues mira, nos queda el último paso, ¿eh? Estoy... no sé si saldría a cuenta meter las 1.500 FIFA Points para vender a ese Rudiger, pero creo que no saldría a nada a cuenta. Pues nada, chicos, un primer vídeo introductorio, ¿vale? Este año van a cambiar muchísimas cosas. Creo que va a ser el último año donde le voy a meter caña a YouTube. Y si no veo que esto avanza, me plantearé dejarlo y quedarme solo con los directos, ¿vale? Lo que voy a intentar hacer este año, a ver qué os parece, es meter dos días de directos, el jueves incluido, martes, por ejemplo, fijos. Ya directos en Twitch. Lunes y miércoles fijos de vídeos, ¿vale? Va a volver, ya os digo, va a volver la serie del Wolving News seguro. Cada cierto tiempo un Sin Filtros creo que va a volver también, que me gustaría intentarlo. Reaccionando también me gustaría, ¿vale? Quiero planificar bien los vídeos y dejar los viernes, sábado y domingo libres, ¿vale? Los viernes que haya evento, perdón, el jueves que salga evento, sí que saldrá el viernes, como siempre, el vídeo de las guías. Pero dejarlo todo planificado para que sepáis que ese día va a salir un Wolving News o que sepáis que ese día va a haber un directo en Twitch, ¿vale? De momento no volveremos a YouTube, me siento más cómodo en Twitch. Y esta semana también vuelven los sorteos. Pues creo que voy a tener disponible para sortear para vosotros, como siempre, pase estelar, ¿vale? Lo que pasa es que el directo voy a coincidir con la cabalgata de reyes de los niños. Así que voy a ir con mi hijo y cuando lleguemos a casa más tarde, ya haya pasado el evento, seguramente haré el directo, sortearemos la carta y sortearemos pase estelar, ¿vale? Y ya para acabar, vamos a ver, mira, tengo todo reiniciado. Voy a tirarme aquí unas ruletillas a ver si nos sale algún jugador. Chicos, que el otro día en el directo, la verdad, abrimos dos cuentas, una de subs y la mía. Y fue un auténtico, un auténtico desastre. Por no decir, mira, me han salido ya las joyas y tal, así que tiene que venirse el jugador 100%. Creo que me va a tocar uno de ciento y pico, ¿eh? Ya verás. Cuando pasa esto y los jugadores salen... ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 400 en 400, 500 en 500... ¡Venga, va! ¡Jolines! Señor EA Sports, ¿en serio me voy a quedar sin fichas? Que todas me las mando para el jueves, pero como este juego no vamos a hacer directo al momento. Es que EA Sports, 800, tú. Tengo dos tiradas de 400. Como no me salen jugador aquí, voy a quedar fatal. ¡Vamos a ver! ¡Yeah! ¡No! ¡No! ¡Por favor! Belkovich de 93. Menuda basura pincha en un paro. Pues nada, chicos. Acabamos el 2022 mal y empezamos el 2023 mal. ¿Vale? Por cierto, la próxima semana vamos a empezar ya con los vídeos también con el editor nuevo y vais a notar un salto de calidad. Un salto de calidad que como no se lo digáis a vuestros amigos, a vuestros conocidos y entren a ver estos videozos que vamos a traer de FIFA Mobile, es que vais a alucinar, ¿vale? Chicos, pero hasta ahora, FIFA... Dejadme un buen like, suscribiros al canal y nos vemos con más vídeos. Mejor dicho, nos vemos mañana en directo. ¡Rectifico! Nos vemos el miércoles en directo. Mañana ya veremos que subo o que hago. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!